El tema de las ventas para este domingo vienen dentro de lo esperado, no son las ventas la verdad que muy grandes, hay una situación económica bastante difícil en todos los hogares, así que bueno, la verdad que venimos dentro de lo que son las previsiones de ventas y bueno, esperando a ver si las ventas levantan en lo que sea miércoles, jueves, viernes y sábado. Comparado con otros años quizás el movimiento no es el mismo por lo que me comentaste. Mira, el movimiento es un poco inferior a otros años, hay cierta incertidumbre y como te decía, hay como una recesión bastante importante en todos los hogares, así que uno lo que más hizo para esta temporada es traer promociones, así que bueno, mucha gente fue viendo la semana anterior y se están volcando a la venta esta semana. ¿Cuáles son por ahí los juguetes de modas este año? Mira, siguen siendo los clásicos, no hubo grandes lanzamientos, algo de los más pedidos se podría decir este año es la muñeca del estilo de la muñeca Barbie, recordemos que Matel no está en Argentina ya hace un par de años, así que bueno, tenemos opciones iguales a Barbie, pero bueno, con todo el surtido completísimo, desde la casa, autos, dormitorios, muñecas con todo tipo de profesiones y demás, y obviamente muchísimo más económica que la muñeca original. ¿Se ha notado el impacto de la suba que ha tenido el dólar, tanto la semana pasada como ahora post elección? Mira, se siente, en el caso nuestro particular, como empresa tomamos la decisión de no tocar los precios, deberíamos estar tocando un 25% los precios, pero bueno, como te decía, con la situación de venta, situación difícil, sería contraproducente para nosotros tocar estos precios ahora, así que de parte nuestra, la de Juguetiría Piscico, hasta el día 20 de agosto no vamos a tocar los precios, ya a partir del lunes 21 de agosto sí los precios van a ser modificados, para bueno, que ya la gente que viene a ver juguetes, las promociones que ya están, las pueden aprovechar. Si bien el precio o el promedio del ticket se calcula pos días de las infancias, más o menos, ¿cuánto se puede gastar para un buen regalo para este? Mira, para un buen regalo, o sea, va dependiendo de lo que se está buscando, porque por ejemplo tenemos pelotas de plástico de 500 pesos, pero se está hablando de un promedio entre 3.500, 4.000 pesos, un regalo bastante lindo.